El servicio de impuestos internos tendrá bajo la lupa a todas las personas que reciban, esa es la palabra clave, reciban, más de 50 transferencias al mes o 100 al semestre. Esto con el objetivo de fiscalizar quienes evaden impuestos y al comercio informal. Mire, así funciona. Me asusté. Yo dije, Dios mío, nos van a quitar más para todavía. Fue la primera impresión de Tamara al oír sobre la nueva norma que limita las transferencias bancarias de la recién publicada ley de cumplimiento tributario. Magdalena también ha escuchado de ella. Se podía hacer el máximo de las 50 transferencias, porque yo tengo una casera en la feria, fui a comprar el pescado y me dijo, no, vecina, no lo puedo hacerle porque los van a fregar a nosotros. Hay hartas dudas y por eso vamos a despejarlas. Esta norma lo que incorpora es la obligación para los bancos e instituciones financieras de informarle al Servicio de Impuestos Internos cuando una persona ha recibido más de 50 transferencias en un mes de RUB distintos o más de 100 transferencias en un semestre. Destacaremos una frase. ¿Ha recibido? Yo creo que es para ambos, me imagino. Solo aplica para quienes reciben esas transferencias y no para quienes las hacen. Volvamos a Magdalena. No es la culpa de uno que ellos no declaren las cosas. Por suerte que tengo una hermana que también tiene puesto en la feria y le pido plata a él y le pago a ella, en vez de hacerle transferencias. Lo que esboza a ella es justamente el objetivo de la normativa. Se están eludiendo los sistemas que tiene hoy día el país que obligan a emitir las boletas y que le llegan la información a Impuestos Internos en forma electrónica a través de las transferencias. Entonces ahora Impuestos Internos también va a recibir información de esa transferencia. La idea es fiscalizar a esos negocios informales o aquellos que evaden impuestos. Cuando hay que juntar plata para dar una fiesta o algo, hay que depositarle a una persona. Entonces también va a haber un límite de transferencia. Entonces no sabemos también cómo va a ser eso. Si es solamente para las pymes o para todos. No vamos a revisar a personas que sean el tesorero del curso o la persona que junta el dinero para arrendar la cancha de algún deporte. Entonces yo creo que hay que tener en claro que lo que la norma viene a ser es emparejar la cancha. El primer reporte de los bancos será en enero de 2025, con información de julio a diciembre de este año. Si aún tiene dudas puede ingresar a www.sii.cl. Allí encontrará una sección donde podrá resolverlas.